Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de dos de las razas de perros más populares, el pastor alemán y el pastor belga malinois. En este video te explicaremos las principales diferencias entre estas dos razas para que puedas decidir cuál es la mejor opción para ti. Cabe destacar que ambos son perros de trabajo, pero con características únicas. Historia y origen Los orígenes del pastor alemán, formado a partir de diferentes perros pastores, el pastor alemán se creó originalmente para el pastoreo y su origen puede rastrearse hasta el siglo séptimo. Los orígenes del pastor belga datan de finales del siglo XIX, y más precisamente en 1891, y su crianza y educación ha sido puramente como perro de trabajo. Con el paso del tiempo y el cruce entre varias razas, se dio lugar a cuatro variedades de pastor belga, entre ellos, el malinois, el preferido por los belgas. Apariencia física De media, un pastor belga mide unos 62 centímetros, dos más que los 60 centímetros que mide un pastor alemán. El peso medio también es diferente, mientras que el belga es más ligero, con un estándar óptimo de entre 25 a 30 kilos, el alemán se mueve entre los 30 y 40 kilos. Así, el belga es más alto y estilizado. En el color, los pastores belgas tienen el pelo con colores diversos, dependiendo de la variedad. Los alemanes presentan menos variedad de tonos. Estructura corporal, el pastor alemán tiene una postura más inclinada, mientras que el malinois es más cuadrado y atlético. Temperamento y personalidad, pastor alemán, leal, protector, tranquilo, y más adaptable a familias. Puede ser más independiente y a veces un poco distante con extraños. Belga malinois, energético, alerta, enfocado en el trabajo. Necesidades de ejercicio y estimulación. Pastor alemán, necesita ejercicio diario, pero puede adaptarse mejor a un estilo de vida más tranquilo. Ideal para personas activas, pero no necesariamente deportistas extremos. Belga malinois, requiere mucha actividad física y mental, ideal para deportes, caminos y trabajo constante. Sin suficiente ejercicio y estimulación, puede volverse destructivo. Salud y esperanza de vida. Pastor alemán, más propenso a problemas de cadera y codo. Esperanza de vida, 9 a 13 años, Belga malinois, generalmente más saludable, aunque también puede tener problemas de cadera. Esperanza de vida, 10 a 14 años. Entrenamiento y manejo. Pastor alemán, fácil de entrenar, pero requiere un líder firme. Adaptable a una variedad de tareas, desde perro de familia hasta perro de trabajo. Belga malinois, altamente entrenable, pero con un alto nivel de energía y necesidad de un líder experimentado. Perfecto para trabajos exigentes, pero puede ser un reto para propietario. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que esta comparación entre el pastor alemán y el pastor belga malinois te haya sido útil para decidir cuál se adapta mejor a ti y a tu estilo de vida. Recuerda que, aunque estas razas tienen diferencias importantes, ambas son compañeras increíbles si se les da el entrenamiento y cuidado adecuado. Si te gustó el video, no olvides darle un like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. También me encantaría leer tus comentarios abajo, comparte tus opiniones.